La mujer fue parte de un accidente automovilístico y pasó a ser detenida en condiciones poco estables, según lee el informe policial. Días después del suceso, ha salido a la luz el arresto de la esposa de una de las figuras más representativas de la música actual. Era el programa Lo Sé Todo, el que adelantaba la exclusiva tras tener acceso a la documentación de la detención. Durante la madrugada del 21 de enero, concretamente, a las 4.4, el departamento de policía de Orlando se desplazaba a la intersección de South Samar Boulevard U Avenue debido a un accidente múltiple en carretera. Janessi Figueroa se encontraba en el lugar de los hechos y fue requerida a pasar las pruebas pertinentes en estos casos para comprobar si conducía bajo la influencia de alguna sustancia tóxica. La esposa del rapero Arcángel y expareja de Necky Jam, con quien tiene un hijo, se negó a hacérselas. Pero en el informe policial se reconoce que la mujer se mostraba y hablaba confusa, ojos vidriosos y enrojecidos y su equilibrio inestable, lee el escrito. Antes de ser retirado su Mercedes-Benz, vehículo que formó parte del accidente, se le registró encontrándose una botella cerrada y pequeña de tequila. También requisaron una pistola Springfield Armory Howcat negra con cargador y 13 cartuchos de 9mm. Janessi, quien en el interrogatorio, compartió que iba camino a casa después de una cena en la que había consumido dos, tal vez dos dobles. Recibió una citación por violación del Estatuto del Estado de Florida de Uy con accidente con daño a la propiedad o lesiones personales y fue trasladada al Centro de Reservas del Condado de Orange.